Música ¿Quién no lloró como me sucede a mí? Amar como amé y te olvidas ¿A quién no le pasó? ¿Quién lo dejaron de querer? Por otro amor, por otra piel ¿Y quién no aprendió a llorar? ¿A quién no le pasó? Que le pate la mano, que no lloró a Dios Que le pate la mano, que no sufrió por amor Que le pate la mano, que no lloró a Dios Que le pate la mano, que no sufrió por amor Ecuador, un fuerte grito Que le pate la mano, que no lloró a Dios Que le pate la mano, que no sufrió por amor Que le pate la mano, que no sufrió por amor Que le pate la mano, que no sufrió por amor Que le pate la mano, que le pate la mano Y no le pate la mano, que no sufrió por amor No le pate la mano, que no sufrió por amor Que le pate la mano, que no sufrió por amor Mira, no importa el género Yo creo que con esta voz puedes cantar lo que te dé la gana No seas grande Suficiente ¿Para qué más? Ok, Wendy Vera ¡Muerte, te amo! 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 Te amo a ser un hijo A ver Brian Pero yo no sabía que Mar Anthony cantaba chicha, oye ¡Sácate el chiste, Mar Anthony, que tienes metido en la cabeza! Porque tú tienes una voz con la que puedes tener una identidad propia Que es lo que tiene que buscar un artista Tú cantas lindo Puedes cantar lindo lo que quieras y lo que te dé la gana Como lo dijo Baffer ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Wendy! ¡Gracias, Wendy! ¡Diego, te noto pensativo! ¿Te gustó la canción de Brian? Al segundo arrancar creo que no estuvo muy bien Al segundito Y de ahí yo dije ¿Qué pasará? No se escuchará bien Estará nervioso Y de ahí no pasó nada de eso Creo que hablaste muy bien Creo que tuviste una seguridad única Y muy inteligente Porque agarraste una canción Sabiendo que eres el primero en presentarse Agarraste una canción que puso a bailar a todo el mundo Y eso es importantísimo Y eso es visión de artista Esa es la opinión de los cuatro jueces Esperamos que eso también se revierta en el público Porque son ustedes los que tienen por supuesto la decisión Quieren que Brian esté en la gran final de Ecuador Tiene Talento Envíe uno al 2288 Envíe todas las mensajes a quien quiera Para apoyar a su participante favorito Brian, muchísimas gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Hasta luego Pasivo Pasivo Que no ofende Más bien gusta La competencia es muy duro Pero yo creo que La verdadera triunfo Está en participar Más no en ganar Nosotros como artistas O como participantes Le debemos mucho respeto al jurado Pero quien En este caso Disfruta más O para quien trabajamos Es para el público Desde el ganzuario El guan de talento Freddy Chapuela ¡Ay ay 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 ay! Incliname! Inclíname Inclíname ¿Cómo? Que me metas en una clínica, caballo Ay, 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 ay ¿Qué te mueve? Creo que se me quebró la muñeca Ay, 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 ay Oh, pobrecita la muñeca Ese es el reloj ¿Y qué marca? La hora, pues, caballo, ¿qué más va a marcar? ¡Hala! ¿Y por qué tan grandote? Para que me alcance el tiempo ¿No viste la otra vez? Me fui a competir en eso de Ecuador tiene talento ¿Yo que llego al canche? Toditicos me decían ¡Caballo, te pasaste! ¡Te pasaste! ¡Claro, pues te dan dos minutos y vos te vas de largo! ¡Ah, para que veas lo berraco que soy yo! Si fueras berraco, no te hubieras hecho llevar de ese trailer ¿Qué? ¡Que veas lo berraco susto! ¡Dame un vasito de agua! ¡Dame un vasito de agua, un vasito de agua! ¿Dónde has visto tu vaso de agua? ¡Hay de cristal, de plástico! ¡Tenéis que aprender a hablar! ¡Dame un vaso con agua! ¡Vos me parecís pasuso! ¡Hala! ¿Alguna vez te has llevado un trailer? ¡Sí, caballo! ¡Una vez! Eso estábamos entrenando con el sector chiles Desde los Andes al Juncal Subimos y en esta berraca bajada ¡Shh! ¡Ochenta! ¡Ciento cincuenta! ¡Doscientos kilómetros por hora llegamos! Abajo en media vía el trailer de mi hermano ¡Llegamos y! Este berraco no ha estado Tocó subirme y llevármelo a la casa para que no se lo roben ¡Aberraco, te lo llevaste, trailer! ¡Sí! ¡Caballo! ¡La policía! ¡Creo que lo matamos a este trailer! ¡Y ahora nos van a llevar a la cárcel! ¡Y ahora qué hacemos! ¡Dios mío! ¿Por qué? ¡Osté! ¡Osté! ¡Y ahora qué hacemos! ¡Lo que hace todo ecuatoriano cuando tiene un accidente de tranche! ¡Correrlos! ¡Sí! ¿Dónde se me fue, Freddy Chafuelán? ¡Véngase para acá, por favor! ¡Véngase! 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 ¡Escucha el público! ¡Maestro gran caballo y gran pubera que te pusiste en ganito! ¡Nos tenías desconcentrados a toditos! ¡Ah, es con el piso! Ok, veemos por favor qué dicen los jueces de su participación. Ya, buenas noches. ¿Qué tal si empezamos con Diego Espotorno? Él es bravo. Él es bravo, veremos. Uy. Eh, Freddy, ¿cómo estás? Buenas noches. Creo que no hay mucho que decir, creo que se reflejó en el público. Yo creo que tienes comedia, tienes un personaje interesante, pero sigo creyendo que los chistes son chistes que no terminan de enganchar. El chiste del reloj, el chiste de la muñeca, chistes completamente básicos y que no hacen reír ya. Pero bueno, en todo caso, te arriesgaste haciendo esto y es tu decisión. Esa fue la opinión de Diego. Tranquilo, Freddy. Bueno. Paulita, ¿estás de acuerdo con Diego? ¿Te reíste tú? ¿Te divertiste? La verdad es que no me divertí y yo me río de todo. Pero no, sí, es verdad. Creo que no sé si te pusiste nervioso, pero tuviste mucho texto. Creo que a veces en la actuación, lo que siempre se repite aquí, menos es más y a veces también darle más movimiento porque mucho texto, 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 texto puede tender a aburrir. Entonces, lo que dijo Diego, o sea, el público mismo fue como el que mirió si estabas haciendo reír o no. Entonces creo que el público no se rió mucho. Eso es lo que pude percibir. Ok. ¿Hubo una carcajada y le esperaron de ríos o no? Freddy, estás en una semifinal y la presentación de hoy no fue para una semifinal. Wendy, ¿te gustó, te reíste? ¿Crees que quizá pesa bastante estar en otro tipo de público? No tiene nada que ver porque en la presentación anterior yo sí me reí. O sea, eso no tiene nada que ver. Pero sí considero que fue necesario un tiempo más corto entre GAC y GAC. O sea, aquí eran, pasaban 20 segundos, venía el otro chiste, pasaban 30 segundos el otro chiste y se desperdició los dos minutos. O sea, no, no. Sin embargo, aplaudo su iniciativa de venir en LICRA. O sea, pese a que para mí el único hombre que se ve en LICRA guapo es Rafael Correa, el resto no. Bueno, esa fue la opinión de nuestro querido jurado. Tranquilo, Freddy. Ustedes en sus casas se divirtieron con el humor de Freddy Chafuelán. Envíen la opción 2 al 2288 para que este hermoso comediante esté en la gran final de Ecuador. Tiene talento. No se olvide la opción 2 al 2288. Freddy, que Dios te bendiga y mucha suerte. Bueno, tío, querido Jonathan, ¿qué pasó? Me gustaría antes a quién, dijo, dígalo. La verdad es que las opiniones no fueron tan buenas. ¿Qué piensas al respecto? No, pues ellos son los jurados. ¿Nosotros qué vamos a decir? Aguantad nomás. Ellos son los jueces. Sí, bien. Pero en las condiciones finales, ¿sabe quién manda? Sí, ¿no? A ver qué... ¡Ah, el público! ¡El público! Esperemos la respuesta del público, entonces. Allá, buenas noches, ahí verán por quién vota. ¡Viva el Carchi! ¡Arriba, tres, dos, cabrón! Gracias, Freddy. Gracias, Freddy. ¿Quién nos soñó con ser astronauta? Ahora ese sueño puede hacerse realidad con AXApolo, que te brinda a ti una oportunidad para que participes por un viaje al espacio y demostrarnos que nada le gana a un astronauta. Entra a EfectoAXA.com y entérate cómo participar. Rosita Chiles. ¿Quién me engañaba con otro amor? ¿Es un presente perdido de razón? ¿Un cuento dolor en mi corazón? ¡Usted es chiquita, pero picosa! Rosita Chiles tiene un carisma extraordinario y canta un género completamente diferente al de los otros cantantes. Nunca sabemos qué esperar de sus presentaciones, pero lo que sí sabemos es que nos vamos a entretener. Sí, ya la gente ya se ha identificado con Rosita Chiles. Mi sueño de cantar está latente desde mi niña, ¿no? Lógicamente es ser cantante, pero de calidad. Tuve la gran experiencia de cantar con Margarita Lugo y ella me dijo, Rosita, tú no tienes que mirar la mira aquí nomás. Rosita, tú tienes que mirar la mira a largo. Yo nunca digo, no he de llegar a cantar nunca inglés, porque nunca hay que decirme esta agua, no es verdadero. O cuando subo a los buses, ya me reconocen, me entro a un restaurante, o así hay contratos. Puedo andar por la calle, puedo mirar, por ejemplo, a alguien más bajito que mí. Yo no miro los defectos, porque si uno tiene el corazón, es lo que vale para uno ser sencillo, humilde, porque eso es lo que lo identifica a uno, la sencillez del corazón. Querido público desde Tulcán, Rosita Chiles. La plástica me llevo, cuatro tablas bien listas, mi cuerpo vacío, hermano, a la tumba mejor. La plástica me llevo, cuatro tablas bien listas, Mi cuerpo bajo mi hermano, a la que pido a mi gozo ¡Ajua! Cuatro tablas me llevo, aquí se queda todo La voluntad del palacio, ya no llores por mí Te rompe, digo a ti, yo te quise sufrir Yo te quise llorar, ya no sufras por mí Cuatro tablas me llevo, cuatro tablas me llevo Mi cuerpo bajo mi hermano, a la cima me voy Te rompe, te quise sufrir, te quise llorar Solamente cuatro tablas, el lado original de ropita chile Aquí yo te quise sufrir, yo te quise llorar Ya no sufras por mí La voluntad del palacio, me llevo Cuatro tablas me llevo, cuatro tablas me llevo Mi cuerpo bajo mi hermano, a la cima me voy ¡Que suene, que suene, que suene, que suene! ¡Que suene! ¡Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene! ¡Que suene! ¡Que suene, que suene! ¡Que suene, que suene, que suene! ¡Si señor! ¡Que suene! ¡S solamente cuatro tablas! La verdad es que, la verdad es que bastante ensayados Pero nosotros sin ensayar, trabajamos alzadas A ver, yo, lo salto A ver, una oye, una oye, una oye Tranquilo, tranquilo... ¡Así no más! ¡Qué linda! A ver, Renita, ¿cómo te sentiste por favor, don Me? Estoy emocionada con el público, muchas gracias, saludándolos, ¡cómo se encuentra Guayaquil! ¡Rico sabor! ¡Rico, señor! ¿Y qué me dice el jurado? ¿Me pareció rico el sabor que puso Rosita Chiles en el escenario? Siempre, siempre, ella es una artista integral. Mira, yo quiero hacer una aclaración, porque mucha gente la ve y piensa que a mí me gusta Rosita porque yo me le burlo o lo que sea. No. Yo siempre voy a apoyar a todos los exponentes de música nacional. Esto es Ecuador. Aquí se quieren venir a cantar. Se quieren poner aquí a cantar otros géneros, señores. Y quieren poder debajear lo que es nuestro. Cuando en su época, Julio Aramillo, no lo escuchaba a nadie porque decían que era cholo. La gente, que ahorita viene que sí que lo italiano, que la ópera, que el espagueti, cuando en su casa agarre y dice, no come el espagueti, come el tallarín con arroz. A mí no me vengan a decir nada. ¿Ya? Yo voy siempre a apoyar nuestra música, porque para mí, dentro de su género, ella es la mejor. Se acabó. Gracias. Ok, señor Daniel. Señor Diego Espotondo. ¿Qué opina? Rosita, Rosita, yo no sé cómo hiciste, pero mientras cantabas y le ponías una energía, sentí que eras Brudykins on Iron Maiden, de repente, con el brazo así. Y yo decía, ¿dónde está el heavy metal? Toda una estrella en el escenario. Oye, con unas ganas, con una energía, dentro de este género, creo que lo haces muy bien. Y ¿sabes qué? Es una muy linda sorpresa verte. Pusiste a todo el mundo a bailar, otros estamos asombrados. Buen show de semifinal, buen trabajo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Paulita. Mira, a veces dicen que el éxito depende de la preparación. ¡Viva, Rosita! ¿Saben? Se ama, Rosita. Oye, ya tienes fans, ¿eh? Ah, sí, vea, por allá, vea. El éxito radica en la preparación y el conocimiento que uno adquiere, pero no, el éxito radica en la fe y la pasión que le pones a lo que haces. Y usted, Rosita, es un ejemplo de ello, porque usted se para ahí y contagia a todo el mundo. Está guapísima, ha bajado de peso, está reya, y usted llena de energía a todo el mundo. Y eso es importante en un artista, no solamente que si llega la nota, que si ta-ta-ta-ta-ta-ta, sino que también que usted se conecte con el público y usted lo hace siempre. Gracias, Paulita. La felicito, Rosita, hermosa. Gracias, muchísimas gracias. Rosita, ay, Dios mío, el día de hoy, mira, va a estar bien difícil la decisión del público, ¿eh? Bien difícil. Linda, Rosita, bella. Creo que tú tienes algo que muchos artistas no lo tienen, y es que tú tienes ángel. Este ángel, proyectas todo, proyectas alegría, proyectas cariño, proyectas emoción. Así que me encantó todo el show. Es más, yo pensé que los bailarines a los que se te acercaban ibas a caer como Sharon hace trans y ¡pah! Muchísimas gracias, yo le pagué. Yo le pagué, muchísimas gracias. El señor me lo bendía. Ok. Por favor, quedémonos aquí, quedémonos aquí. Ay, es un hermoso mucho. Es goloso, ¿no es cierto? Más o menos. Es hermoso, es hermoso. No me acuerdo, no me acuerdo. La cuestión es de usted o Henry? Me dio ojo. ¡Beso! ¡Beso! Por favor. Henry, acá, por favor. ¡Beso! ¡Beso! No, 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 no. Así que va un beso, Henry. ¡Una mucha! ¡Cuidado, Henry! Yo no estoy aquí, el esposo está aquí. Exacto, la cámara está enfocando, plano cerrado, el esposo de Rosita. Ahí está. Chile, pendiente de lo que pasa. Tranquilo, tranquilo. Por favor, señores, si ustedes quedenme a Rosita Chile, en la gran final de Ecuador tiene talento. ¡Tres! Al 2288, envíe el presto al 2288, para que esta gran cantante sigan la competencia. Muchísimas gracias. ¡Gracias, Rosita! ¡Adiós, te bendiga! Muchísimas gracias. En el aniversario de la ganga, los regalos son para ti. Tú puedes ser uno de los ganadores de las 31 compras gratis que sorderemos cada semana. Vuelven a la ganga compras sin entrada, con 60 días de gracia y dos cuotas gratis. Son cuatro semanas de promoción y 31 compras gratis cada semana. Almacenes la ganga, precios de bahía con garantía. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vendrás, aunque el destino se resista, me encontrarás, siempre te voy a querer, como si fueras la luz que estalla dentro de mí, cuando te nombra mi voz. Siempre te voy a querer, no somos, somos, somos más, somos una multitud, cuando te salvo a buscar. ¡Siempre te voy a querer! ¡Qué buena selección de temas, señores! Maestro, felicitaciones. La verdad es que ahí tenemos dos de los cuatro jueces parados por ti, aplaudiéndote. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes, José Fernando? Bueno, ¿sabes qué? La música es mi vida, y me siento muy feliz, me siento súper poderoso esta noche. Y de verdad, agradezco a todo el público que me haya apoyado, con sus gritos, con sus aplausos, con sus votos. Y bueno, ahora se viene lo más lindo, ¿no? Exactamente. A escuchar a los maestros. La votación es importante en el público, también, por favor, lo que pidan los jueces. Mafer. José Fernando, eres maravilloso definitivamente. Yo creo que tengo al frente mío a uno de los posibles ganadores de Ecuador Tiene Talento. ¡Guau! Yo te escucho. Yo te escucho. ¿Para qué más? A cinco. Wendy. José Fernando, indiscutiblemente tienes una voz que no es una voz común, es un prodigio. Pero no sé si los temas que seleccionaste esta noche fueron lo suficientes como para llegar. Acuérdate que independientemente de cantar bien, porque eso ya lo haces, tiene que transmitir. Y no sé si lo hiciste. Bueno, lo hiciste bien, lo cantaste bien, pero no me transmitiste, lo siento. ¿Qué dice el público? A mí lo nacional me gustó muchísimo, te lo dije antes de escuchar a los jueces, al público, también seguramente. Ajá. Preguntemos a la Paola, ¿te lo transmitió? Está muy bien. Mira, José Fernando, tú eres mi favorito. ¿De qué? ¿De una? ¿Siempre? Las cosas claras. Es verdad, escúcheme. Siempre, siempre lo he dicho y ellos saben, todos mis compañeros saben, tú y otro chico que ya no está, pero eso no viene al caso. Tú eres mi favorito. Si tú mencionaste algo que aquí se está votando por historia, sí, es verdad, pero tú tienes historia porque tú tienes algo poderoso detrás de ti, que es ayudar a tu hija, que es encontrar a esa persona muy poderosa que te ayude a solucionar ese problema. Y yo sí creo que la gente que está en sus casas puede ver eso, de que tú tienes las dos cosas. Tú tienes un talento extraordinario y yo sé que tú sales de aquí, así no ganes o ganes, tú vas a dar muchísimo que hablar. De hecho, yo me siento orgullosa de que tú seas ecuatoriano porque eres un artistazo, pero mira... Pero pídele el número, ya está mejor, ya pídele el número. No, yo tengo a mi novio, yo solamente le estoy diciendo... No, pero quizás pídele el número para algún contrato, ¿no? Yo lo respeto como un artista. Yo me pregunto, ¿cómo es esto que no te han transmitido, Wendy, si aquí hizo el super show? ¿Qué te pasa? ¡Esta es loca! Ok, señorita, muchísimas gracias. Ahora es el turno de escuchar al juez, Diego Escuatorno. Bueno, hablando de la parte, si nos ponemos un poquito técnico, yo sé que tú sabes que no fue tu mejor presentación. Siendo exquisitos en la parte técnica vocal. Hubo algunas fallitas por ahí. Pero todos, todos tienen fallitas. De ahí, dejaste todo el escenario, le pusiste todas las ganas del mundo. Se veía que lo estabas disfrutando, le pusiste energía. Le pusiste todas las ganas y todo lo que hay que poner al semifinal. Soy un condumio. Gracias, Diego. José Fernando, una opinión variada de nuestros jueces, pero no importará que pedir a nuestro público que envíe 5 al 2288. Si quieren que José Fernando Lara sea un gran finalista de Ecuador, tiene talento. No se olvide, la opción 5 al 2288. José Fernando, muchas suertes el día de hoy. Gracias. Gracias, gracias. Dios los bendiga siempre. Muchas gracias, jurado. Muchas gracias a todos. Toma fresco solo, la naranja más jugosa. El luchano tan inmenso, tan inmenso como el cielo. Voy a mudar un jardín para que duerma tu cuerpo. En un mar espeso y ancho, más ancho del universo. Voy a construir un barco para que navegue el sueño. Voy a construir un barco para que navegue el sueño. Donde nadie nos obstruye el pensamiento. Soñar, soñar, despierto. En un mundo sin raza, sin colores, sin llamento. Sin nadie que se oponga. No, sin nadie que se oponga. No, 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 no. No, 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 no. Vivir lo nuestro Ya despierto No voy a gritar Que yo te quiero Para que el mundo ya sepa Que yo te amo Sin ti me desespero Pues si, salió muy bien Además confío mucho en mi talento Y espero que les guste al público Muchísimas gracias Bien para acá para escuchar Que opinan los jueces Bueno primero Creo que han venido parecido vestido Jocelyn con Wendy Algo así ¿no? Si, algo similar Igualito Wendy En audición cantó Cristina Aguilera Ahora cantó La India ¿Cómo estuvo? Fue un salto muy atrevido de su parte Demasiado Pero bueno Atrevido No atrevido Pero bueno O sea ¿Se revió bien o mal? El problema es que Si tal vez la canción hubiese sido Solamente de La India Estuviese bien Pero era La India Y Mark Anthony Entonces las partes Donde era Mark Anthony Le quedan muy Muy graves Para la voz de ella Sin embargo En las partes Que ella canta Lo que era La India Las partes de La India Le quedaban bien Pues no sé Yo diría que 50 y 50 Ok Dios, Elina ¿Qué opinas Sobre lo que dice Wendy? Yo opino que está muy bien Ya que ella es la jurado Y lo que Dios quiera Ok, está bien ¿Qué vuelvo a torno? Más allá de que Wendy tenga razón En ese punto Yo creo que ganaste muy bien Muy linda Le pusiste muchísimas ganas Se lució tu voz Como tiene que ser Gracias Fue arriesgado el cambio Pero creo que fue para bien Así que felicitaciones Muchas gracias Paulita ¿Te pareció arriesgado El tema que escogió Jocelyn? Me pareció correcto Lo que uno sienta Que es lo que quiere hacer Pues eso está bien No tienes que pedirle permiso a nadie Tienes que hacer lo que sientes Y a mí me gusta Ya, deja de sufrir ¡No he hecho nada! Deja de sufrir Enseguida me haces el hinchamiento mediático No he hecho nada Y la es el novio de Paola Ella dijo que no hay que pedir permiso para nada Así que brother, estás hecho Oye, cuidado Eso sí Para eso sé que hay que pedir permiso Bueno, Jocelyn Estás muy linda No sabía quién eras ¿Quién es esa chica tan grande? Porque yo vi a una chiquita la otra vez Y ahora te veo tú una señorita Es que está al lado de Henry, pues Bueno, al lado de Henry ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Al lado de Henry Todo el mundo es alto Ay, mi Henry, bello No, mi amor Estuviste fantástica Estás guapísima Lindo tu cuerpo de baile Tú estuviste espectacular Luciste tu voz Eres una niña muy linda Y bueno, que la gente vote por ti Por tu talento Porque tienes una linda voz, mi amor Muchísimas gracias, Paola Farías María Fernanda ¿Qué opinas? Jocelyn, yo no sé en qué momento creciste Primero vino una niña Ahora veo una mujer Pero muy lindo Muy bonito Tu cuerpo de baile también me gustó No trajiste a Depecio Sino que sí trajiste a Bailarines Me encantó el hecho de que disfrutaste No estabas tensa Cuando ya venían los altos De cantar como la India Tú se te sentía Y yo lo que yo sentí Y transmití a todo el mundo acá Es que empezaste a disfrutar de tu canción De tu Del escenario Del público De los bailarines Que te acompañaban Y eso es muy bonito Disfrutar de lo que haces Muchas gracias Gracias, jurado Jocelyn Ahora sí que pedir a todo Tu linda loja Y a todo el Ecuador Que envíen la opción 6 Para que Jocelyn Pase a la gran final Opción 6 Al 2288 Para que Jocelyn Estén a la gran final Y pegue por los 30 mil dólares Gracias, Jocelyn Que nos bendiga Mucha suerte Muchísimas gracias Y que viva el loja Sí, señor Que viva Si tienes sed Y quieres algo Refrescante y natural Que tomas Yo elijo fecha Ecuador Seguimos con esta Tercera semifinal En vivo Recuerden que esta noche Únicamente dos Participantes pasan A la gran final Y eso depende de sus votos Al 2288 Ahora vemos a un participante Que es de la provincia De Los Ríos Mi provincia Veamos de quién se trata Hola, ¿cómo te llamas? Franklin Jordano Moreta Rendón Parece que es muy Muy interesante tu arte La verdad que me gusta Porque no es fácil Franklin tiene muy buen Dominio del bastón Pero él tiene que preparar Un mejor show Para que no se vuelva monótono Si esta noche Él ha logrado eso Pues definitivamente Creo que pasa a la final Por ahí me veo súper que bien La gente me está ayudando bastante Me hago conocer bastante También así Tengo otros trucos nuevos Tengo porque Lo que me enseñaron los básicos Yo al pasar de los años En el entrenamiento Yo fui adquiriendo más conocimiento Fui mejorando los trucos Y fui inventándome más trucos Todavía más Con el premio Lo primero que haría Ayudarle a mi mamá En la construcción de la casa Después podría yo Construir un hogar Porque yo tengo una familia Tengo un hijo Mi hijo quiere hacer Quiere hacer lo mismo que yo Cuando me ve desfilando por ahí Dice Ay papá, papá Dice Mortales, mortales Es así Coge un palo Y se pone a hacer malabares Así A remedarme Yo lo único que le temo Es a las fallas Que pueda tener Por lo que Ya yo tengo Bastante experiencia Pero siempre tiene que haber Una falla En el bastón Así que se me caiga Se me resbalde Algo así No hay 100% así De seguridad En este bastón Desde los ríos Con toda su banda de guerra Jordano Moleta Roma No hay 100% así De seguridad Tu성 De seguridad Adelante Gracias por ver el video. 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 ¡Gordano! ¿Cómo te sentiste? ¿Hubo esos errores que nos dijiste en la entrevista? ¿O no? ¿Cómo estuvo ese bastón? ¿Se movió bien? La verdad, la verdad que sí, un poquito nomás... ¿Por qué te ha rendido? No, tranquilo. No mencionemos los errores. No te preocupes, tranquilo. Después le vas a dar carne aquí a los jueces. Paola Faria, cuente qué tal. ¿Le gustó o no? Mira, definitivamente estamos en la búsqueda de Ecuador tiene talento. Y a mí me agradaría muchísimo que estés en la final, de verdad, porque es una variedad. Muchos nos fijamos, hay bastantes cantantes y hay muy buenos cantantes, pero sí sería bueno que entre algo diferente, un bailarín, que entres tú. Me parece que lo arruinaste muy bien, que lo hiciste súper bien, hiciste todas esas... ¿Cómo se le llama? Mortal, triple mortal, ¿cómo se llama? Mortales, Paola. Sí, ¿verdad? Eso es súper complicado. Hiciste una mezcla de todo. Creo que quisiste hacer un show para... digno de una semifinal y lo lograste. Así que bueno, esperemos que esta noche pues tú tengas los votos de todas esas personas que les haya gustado muchísimo tu arte. Gracias, Paulita. Afer, ¿cómo lo viste? ¿Cómo te sentiste? Bien, muy bien. Súper chévere la banda de los chicos. Lindo. Me encantó las mortales que hiciste. No solo te enfrascaste en hacer eso, que obviamente te felicito porque nunca se te cayó. Y es difícil, yo sé que por los nervios, por el show, la gente, a veces uno se pone nervioso y se le cae el show que tiene preparado. Pero muy bien, yo también concuerdo con Paola. O sea, si quisiéramos también ver a alguien como tú, que sí se prepara para una semifinal y imagínate una final. Wendy, tú. Bueno, Wendy, vea, tiene cara de haber sido cachiporrera en la época colegial. Así que... No, 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 no. Para mí tocó el flotín. Para ella era Paola. Sí, sí, no, 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 no. está de acuerdo no tiene fiebre no, es que estoy enferma últimamente ¿por qué está de acuerdo Wendy? pero, sí es bueno tener variedad en este tipo de programas, demostrar que talento no solamente es cantar, sino también hacer otras cosas, yo también estoy cansada de tantos cantantes, y no es que esté cansada de uno específico, estoy cansada de todo, todo me cae mal pero, el caso de él es un talento diferente que a mí me parece chévere, mejoró su show yo dije, ¿qué va a hacer? ¿va a salir otra vez con esa vaina? no, 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 se trajo todo su staff de gente y le mostró algo bonito, algo diferente gracias Wendy Diego, ¿cómo estuvo? mira que yo yo discrepo un poco con ellas en general, porque yo yo sentí que no lo utilizaste casi nunca ¿cómo es el bastón? el bastón, sigo esperando que lo utilices realmente, lo usaste un par de veces y ahí fueron muchas acrobacias y los chicos bajaron todo eso estuvo muy bien la puesta en escena pero la razón por la que llegaste de aquí era por cómo dominabas pues el bastón y casi eso no vi mucho, ¿no? variaste y todo, pero 3 contra 1 en todo caso ahora sí utilicemos a tu bastón Jordano si usted, pueblo querido quiere que Jordano esté con su arte del bastón en la gran final envío 7 al 2288 no se olviden 7 al 2288 si quieren que Jordano esté en la gran final vaya su suerte quitar su bastón gracias Jordano 7 al 2288 gracias en entretenimiento triple pack del grupo domínica tiene una voz que tarde o temprano la va a llevar a los mejores escenarios de este país mientras tanto esta machaleña se sigue preparando y ganando experiencia y con el apoyo de sus padres y de ustedes, el público podría llegar a la gran final desde cuando salí en el primer programa yo no me imaginé los resultados lo que iba a causar a veces los adolescentes tenemos problemas en nuestra familia con nuestros hermanos y nosotros siempre intentamos buscar una salida y para mí esa salida es la música sí, tengo hermanos mayores a veces me me prohíben que haga ciertas cosas o que salga o no sé traten de cuidarme más de lo que hacen mis padres yo trato de explicar que que yo tengo que ir aprendiendo a medida que voy creciendo pero espero que con el tiempo logren comprender yo lo único que estoy segura estoy completamente segura que hoy daré lo mejor de mí lo haré de todo corazón sentiré mi canción me transformaré a dar lo mejor de ella Domenica Bustamante ya te olvidé vuelvo a ser libre otra vez vuelvo a volar hacia mi vida que está tan lejos prohibida para ti ya te olvidé ya estás muy lejos de mí tú no lograste convenirme lastimarme no perderme y no sé qué me atrapaste me tuviste entre tus brazos me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser te fijiste exactamente enamorado y aunque nunca me has amado yo lo sé me dijiste que jamás podré olvidarte que después iré a rogarte y a pedirte besarme yo luché contra el amor que te tenía y me fue y ahora ya te olvidé te dijiste exactamente enamorado y aunque nunca me has amado yo lo sé me dijiste que jamás podré olvidarte y a pedirte besarme yo luché contra el amor que te tenía y te fue y ahora ya te olvidé y ahora ya te olvidé el público no ha olvidado señores que tienen que votar por Doménica Bustamante 8 a 28 88 mi nombre que pasó va a ponerse los zapatitos ya está ya está la foto cuando lanzó pensaba que era Jerry Bustamante no, no, no ya ve así nos parecemos así se parece un poquito Doménica bienvenida ¿cómo te sentiste? llena de energía bueno sí te gracias yo traté de dar lo mejor de mí a pesar de que estoy muy indispuesta con mi garganta pero traté de meterme en el personaje de sentirme como esa mujer herida y al final bueno traté de llenarme de fuerzas le pedí a Dios que me ayude para poder esperar este show ok Doménica vamos a ver Wendy Vela por favor bien Doménica qué gusto ver que la provincia de Lora esté también representada esta noche es una tierra de mujeres guapas yo pienso que tuviste ciertas fallas las cuales son lógicas por los nervios que has tenido pero independientemente de que ganes o pierdas esta noche te espera una carrera brillante es un futuro una interpretación muy entregada pero vamos a esperar que el público piense lo mismo que yo y te apoya gracias gracias Wendy Diego te gustó la actuación de Doménica Doménica si nos creo que si nos dimos un poquito cuenta que a lo mejor no estabas del todo cómoda con tu voz ahorita nos enteramos que has estado un poco indispuesta sabiendo eso dejaste todo del escenario y de eso se trata una presentación tiene que ser así el show tiene que continuar más allá de todo eso y que chévere que no te hayas excusado sino que hayas querido cantar y presentarte ante el público estuvo bien entre todo tienes una muy bonita voz cantas muy bien así que yo creo que eres un artista para rato todavía ok Paola Faria con cualquier tiempo la respuesta es súper rápida por favor guapísima tuviste tus fallitas pero bueno el público decide y creo pues que eres una artista extraordinaria así que vas a tener para largo gracias ¿Mapes? ¿Fernando Ríos? Dominica a mí no me gustó para nada ¿qué pasó? esa voz engolada otra vez hacia adentro esa eso de que esa parte por sacar la voz empezaste a gritar y aparte falta de aire absoluto cuando tenías que cerrar las notas yo sé que estás mal de la garganta mi amor pero para eso hay que cuidarse venías a una semifinal tenías que hacer de todo para cuidar el trabajo muchísimas gracias pero no sabes cuánto me he cuidado a lo largo de esta semana pero un rato para otro me enfermé no sabes lo impotente mala suerte entonces mala suerte porque yo quise dar todo para poder representar muy bien a mi provincia pero mala suerte justo en la semifinal que te toca a ti tu voz está lastimada bueno en todo caso los jueces ahora solo tienen que opinar quién manda aquí es el público y es el que decide quién va a la final de Ecuador quien es talento a ustedes les gustó la participación de Doménica Bustamante apóyela enviando 8 al 2888 son ustedes los que deciden tranquilo muchas gracias y mucha suerte hoy gracias Doménica ahora escuche el espectacular consejo que Nosotras tiene para ti ¿qué haces para proteger tu zona íntima? cuídale y protégela con el nuevo jabón íntimo Nosotras Natural el complemento ideal para tu cuidado e higiene diaria para Nosotras Nosotras al volver estará con nosotros este bailarín Kevin alegría no se vayan es buenísimo encontrar talento y disfrutarlo con el gran festín justo a tu gusto 16 presas por tan solo 19 con 99 KFC buenísimo los ecuatorianos somos generosos por ejemplo con el cariño ah, cacerita, cacerita suya, pizza fideos oriental rinden más porciones de platos bien serviditos como para ecuatorianos y se cocinan en solo 6 minutos oriental tan generosos como la tradición del buen comer lunes 23 debe quedar primeramente establecido Sobeida Gudiño Yasumi ITT asamblea excluye zona intangible Guillermo Álvarez embarazo en adolescencia tercera semifinal de Ecuador tiene talento recuerden que ustedes pueden seguir votando por su favorito porque los resultados los vamos a tener después de televistazo siga siga apoyando si usted depende quiénes serían esos dos nuevos finalistas de Ecuador tiene talento ahora Henry nuestro siguiente participante audicionó en la ciudad de Guayaquil y sorprendió a todos por su elasticidad creo que para mí no tiene huesos parece fideíto conozcamos un poco más de este artista de la calle y bailarín Kevin Alegría ¿cuál es tu nombre? Kevin Alegría sé que puede dar mucho más Kevin es un bailarín muy flexible de esos que parece que no tuvieran huesos la verdad es que hizo una audición muy buena y mostró todo su talento ahora tiene que construir una presentación que lo haga ganar me acuerdo que me daban una buena propina y yo me alocaba en empezar a desgonzar entonces eso impacta la gente entonces me daban más me pongo a pensar que he morido y sin estudiar pero porque me falta dinero para estudiar o sea no es para lo pescado sino que porque mi mamá trabaja y llega tarde a la casa y yo me quedo con mis hermanos a mí el baile es como mi deporte es algo que me motiva a mí estar tranquilo alegre y más y es chévere porque tú te expresas mucho en el baile cuando olvidas todo lo malo vas sacando todo afuera es como no sé algo que te ayuda a a olvidar todo lo del pasado desde Guayaquil Kevin Alegría entran un pequeñísimo problema que pasa hasta en las mejores familias tranquilidad lo que pasa es que el ingeniero de sonidos asustó al momento que estaba haciendo algo así como como era como era uy ayayay cuidado no te calmes mucho Kevin cuéntame algo yo te he visto que tú bailas hasta hartas horas de la noche en la ciudad de Guayaquil yo te he visto cómo sientes cuál es tu rutina diaria mi rutina es demostrar lo mejor para mí es el público que te ganas la vida bailando en la calle sí ok ahora sí estamos listos ya Kevin no te molestamos más ahora sí vamos apoyando a Kevin Alegría con ustedes Kevin Alegría ¡Gracias! 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 ¿Qué te pasa? ¡Recuerda que eres hombre! ¡Uy! ¡Me están viendo a nivel nacional! ¡Porque no nos bajen la pantalla! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Look at that! ¡A pony! ¡Ah! 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 El público de pie, Kevin El público y los hueses también Y a los hueses como están Maestro No sé, naciste ya de fábrica diferente ¿Cómo te sentiste? ¿Algún dolor en algún huesito? Pues no, no, ya estoy acostumbrada Eso ya es normal en mí Felicitaciones, maestro Por favor, María Fernanda Ríos ¿Qué tal el show de Kevin? Kevin, definitivamente tú tienes talento Qué elasticidad la tuya Me encanta el hecho de que eres Un chico muy alegre Se te nota, transmites eso Aparte, obviamente, de todas esas cosas Que miras tus bracitos y tus pies No sé, realmente eso es tener Verdadero talento Te felicito Gracias, maestro Wendy, ¿te sorprendió los movimientos de Kevin? Muchísima creatividad Muchísimo ingenio Ah, no, o sea, a mí me encantó lo que él hizo Muchísima creatividad Qué bien Ok, veamos si llegó el pastor No piensa lo mismo Kevin, desde que fuiste la primera vez Yo dije, este man tiene que llegar De ley a la final de Guardian de Talento Tienes muchísimas ganas Lo haces muy bien Está bien representado El pop-in cómico Contorsionismo Hasta, no sé Todo contigo Yo creo que estuvo muy bien Las partes del video estuvieron divertidas Hasta que, hasta le pusiste sentido el humor Así que Buen trabajo Tiene vestido de billón Porque María Fernanda Ahorita aparece a billón Está de billón Ya se han hablado Ya se han hablado Ok, Pablo María ¿Te sorprendió la peluquita Rubia de Kevin? ¿Qué cosa? ¿Te sorprendió la peluca rubia de Kevin? ¿Qué le haces o no? Kevin, me encantó tu participación Creo que eres un chico que tiene muchísimo talento Creo que eres un ejemplo para muchos jóvenes De que cuando uno quiere algo Uno lo puede conseguir Y tú eres una muestra de ello Y de corazón Espero que estés en la final Porque de verdad Que representas muy bien el talento que haces Y te gana la vida así, hermano Qué bien Te felicito, mi amor Qué lindo Ahora, al público Ustedes quieren más del pop-in cómico De Kevin Alegría Tienen que enviar nueve al 2288 Únicamente así Él puede estar en esta gran final de Córdoba y talento Que cada vez está mucho más cerca Kevin, te agradecemos de verdad Gracias, maestro Mucha suerte hoy El público va a estar por ti Esperemos Y al volver está con nosotros desde Cuenca Santiago Acuña Ya regresamos con más De Ecuador Tiene Talento Solo en Movistar El doble Muy bien, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Santiago Acuña Cuéntame un poquito de tu vida en España Ahí discriminan mucho ¿Qué te hicieron? Me decían indio Jamás, jamás He dejado de ser tuyo Uno de los mejores pintores de este país Y reconocido a nivel mundial Se llama Osvaldo Guayas también Y él decía Yo soy indio, carajo Santiago Acuña Nos conmovió a todos con su historia Pero más con su voz Es un serio competidor Para los otros concursantes Y si él está sereno Él va a dar una muy buena presentación Que le hará ganar los votos necesarios Para pasar a la final Los pequeños cantares de Valencia Ahí, empecé a cantar Había unos compañeros Que me desquimieron mucho Me hicieron cosas feas No me vales para nada Vete tu país Indios de... No sé qué Me hicieron cosas muy feas Y yo... Pues no sé Me sentía mal Llegaba llorando a la casa Y yo quería dedicarme completamente a la música Para los que me discriminaban Les podría decir que Ahora Dicen que no valgo para nada Pero ahora estoy en lo alto Estoy en Ecuador Tiene talento Y les perdono por lo que me hicieron Desde Cuenca Nuestro querido indio Santiago Acuña Que bella cosa La jornada del sole 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 Que bella que se haици La jornada del sole La jornada del sole ¡Gracias! 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 Nervioso, muy nervioso porque el público, los jurados están... Están sorprendidos porque el espectáculo se pusieron de pie. Sí. Estamos tranquilos. Diabo, ¿cómo viste la actuación de Santiago? Santiago, lo sabemos todos y tenías una historia que cautivaba a todo el mundo. Esta canción, esto ya lo escuchamos. Ya sabemos cómo resultó esto para Iván Barahona. Ya sabemos lo que sucedió con esto. Esta para ti era la oportunidad en la que te pudieras terminar de meter a todo el Ecuador en el bolsillo. Podrías haber buscado algo que se identifique directamente con todos los ecuatorianos. Fue una bonita participación, no me malinterpretes. Y cantas muy bien, no estoy diciendo eso, pero creo que podrías haber llegado muchísimo más. Ok. Quiero saber si Paola Farías opina lo mismo que el Diego Espotorno. Él canta hermoso. Él tiene una voz, es un artista, pero de potencia. Yo no estoy en contra de... Yo considero que uno puede cantar lo que uno quiera y lo que uno siente. ¿Te sentiste cómodo cantando lo que cantabas? ¿Te sentiste pasión al hacerlo? Sí. Entonces... Me gusta mucho. Está correcto, te gusta mucho, está correcto. Lo hiciste muy bien. Su género, siempre hay que respetar los géneros que uno escoja. Y tienes mucho talento, así que no importa si cantas una canción popular, cantas una ópera, cantas... No, lo importante es cómo te sientes tú y cómo transmites. Nada. Gracias, Paulita. Máfer, ¿te notas pensativa? ¿Te gustó o no te gustó? Eh... Tú eres un ángel, mi amor. Esa... Debe aprender a escoger mejor el tema. Yo sé que tal vez tú lo escogiste, tal vez lo escogió tu mamita o alguien te lo recomendó. Pero a mí sí me habría gustado escucharte cantar otra canción. Pero eso no quiere decir que no tienes una voz maravillosa. Gracias. Que es un niño bello. Gracias, Sonia Fernanda Ríos. Wendy Vera me preocupa. Todos los gestos que has estado haciendo mientras los huentes han estado hablando. Sí. Todos me hacen bullying en este programa. ¿Qué bullying eres tú? A ver. Escuchemos. Concuerdo con la opinión de mis amigos, de mis compañeros. Yo pienso que el tema tal vez no te favorecía. Sin embargo, eso nos quita tus méritos como un cantante. Lucha por tus sueños. Ok, señores. Los jueces han opinado, pero... Ya sabemos que el público tiene la última palabra y es el que decide. Así que si ustedes quieren ver a ese querido Santi en la gran final de Ecuador, Ecuador tiene talento. Envíe diez al veintidós ochenta y ocho. Todos los mensajes que quiera. Mi querido Santiago Acuña. Muchísimas gracias. Te deseamos la mejor de la suerte. Suerte, príncipe. Nos vemos en un ratito. Gracias. Santi ya sabe, ¿no? Y es el veintidós ochenta y ocho. Después de tele y vistazo estaremos con los resultados de la tercera semifinal de Ecuador tiene talento. Ya volvemos con más. Pero ya saben, sigan votando por todos los participantes. Se me quebró la muñeca. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ve! ¡Oh! ¡Pobre! ¡Ve! 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 Y no lo puedo evitar No me quites este amor Reconozco Porque te quedo y volar, volar tan lejos Me dijiste que jamás podía olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte Recibamos nuevamente a los 10 semifinalistas de esta noche Les invitamos por favor, vengan Con un fuerte aplauso por favor Porque duran 10 veces más que las demás Y Ecuador tiene talento, también dura mucho más Porque ahora nos relacionamos con Televistazo Y ustedes tienen que seguir votando Apoyando a su favorito 10 semifinalistas Y luego volvemos con el resultado señores Apoyen Y vuelven después de los hicieron con los resultados De la tercera semifinal De Ecuador tiene talento Ya volvemos A continuación Televistazo El